Tiene la palabra el diputado Mario Raúl Negri. Escucha. Sí lo escucho, diputado. Bueno, buenas noches. Estamos casi en el final. Después de muchísimas horas, hoy hemos abordado dos temas centrales que contribuyen a salir en parte de la incertidumbre que vive la Argentina y que se ha profundizado con la pandemia. Y eso no se trata de generar un tema de festejo, aplauso o no, pero sí de verle la fortaleza que tiene salir de esa incertidumbre. En primera parte, obviamente, una cosa no casual, pero excepcional, no común, que fue una ampliación de presupuesto casi para los últimos seis meses. No me voy a detener. Hubo muchos discursos, informes e inclusive diferencias y asignaturas pendientes. Nos guardamos la expectativa de esperar en septiembre la iniciativa del presupuesto que va a mandar el gobierno y ahí vamos a discutir ya sin las preocupaciones que se han invocado hasta ahora, cuál era la incertidumbre sobre la salida de la deuda para confeccionarla, aunque nosotros creíamos que no era conveniente. Pero bueno, en septiembre veremos cómo es el perfil del diseño de los ingresos, del gasto, de los cálculos y del proyecto que tiene el gobierno. Tampoco me quiero detener mucho sobre la ley, esta que estamos tratando concretamente, que es lo que hay que resolver parlamentariamente, que vamos a coincidir y que se ha hecho mucha referencia y que según el informe de la propia oficina de la Comisión de Presupuestos de la Cámara, son 41.717 millones de títulos en dólares emitidos bajo legislación argentina. Y eso va a implicar un alivio, obviamente, de casi 20.000 millones hasta 2030. Obviamente que hay que saludarlo, hay que anotarlo y no hay que desaprovechar ese esfuerzo de cara hacia adelante, que es lo que me interesa. Obviamente, el total de estos títulos que estamos reestructurando, que nosotros vamos a aprobar hoy, no es poco, pero equivalen solo al 12,9% de la deuda total del país y al 12,5% del PBI actual. Es decir que todavía tenemos un camino a recorrer. Quiero también decir que en simultaneidad el gobierno hizo un anuncio que también ayuda y enormemente a salir de la incertidumbre en el día de hoy, que lo confirma justo cuando estábamos tratando esta ley en forma simultánea. Lo hicimos saber públicamente con nuestras declaraciones y a través de las redes y todos y hemos saludado la decisión a la que arribó el presidente, el ministro Guzmán, que dará para después, en qué tiempo, si fue mucho, si fue poco, no. Lo importante es a lo que se arribó. Se despejó ante el mundo la incertidumbre de que no es un país que pueda ir al noveno default y que nos aleje del mundo. Yo creo que es un paso muy importante porque va a sentar las bases para mejorar el acceso al financiamiento no solo del gobierno nacional, de las provincias, sino esencialmente del sector privado que está en una situación de enorme dificultad. También nos permitió ver que no era todo un problema de solvencia lo que la Argentina viene arrastrando hace muchos años. Es más, la quita de capital es muy poca, pero es muy significativo. ¿No es cierto? Muy significativo. Y lo sustantivo es la postergación del tiempo, que es lo que nos ahogaba, sobre el pago de intereses y capital. Porque no nos permitía atender la situación de liquidez que atraviesa la economía argentina los últimos dos años y que fue muy fuerte y que particularmente se aceleró después de las PASO. Hay que decirlo, sin hacer ningún juicio de valor político en este momento. Lo digo objetivamente en términos de la economía. Pero tenemos un camino a recorrer, porque con los acreedores externos nosotros vamos a reducir los intereses de una deuda de 66.000 millones de dólares. Como decía recién el diputado preopinante Cotigiani, que sumaba además lo que estamos resolviendo con esta ley, el 40% de eso viene de títulos que se fueron emitiendo desde el 2005, el 2010, el 60% en la última trama del gobierno anterior. Y al no tener casi quita de capital, pero reducir fuertemente la tasa de interés a pagar, además de extender la devolución de capital muchos años hacia adelante, abre una ventana enorme si la sabemos aprovechar en los próximos años, con una muy baja carga de intereses de la deuda. Y quiero que el gobierno sepa que nosotros queremos contribuir a aprovechar esa ventana de oportunidad para el país, por encima de la alternancia que genera la democracia. Y que lo hacemos sinceramente, porque todos hemos sido gobierno en algún momento de la historia. Y yo ya lo dije día pasado. Si queremos hablar del pasado como algunos lo hicieron, es al infinito. Pero el pasado termina hace un segundo cuando dije la última palabra. Pero además es muy importante, fíjense que ustedes veníamos con stock de deuda de 140.000 millones, no importa cómo se fue conformando. Allá desde el 2001, después pasamos al 2015, llegamos con 240.000, después 310.000 millones, con lo que terminamos. Ahora, replicar eso con el canje de la deuda local, como hacemos hoy en forma simultánea, el anuncio del esfuerzo inteligente del gobierno, con la resolución que vamos a dar en esta ley, y que no vale que la bajemos al barro en la discusión, permite descomprimir el perfil de vencimiento de la deuda, fundamentalmente de la deuda con los privados, por los próximos años. Por supuesto que el camino arranca, sigue, y nos queda todavía por negociar otra parte, que es con el Fondo Monetario y las últimas cuotas pendientes que se vienen arrastrando, que tampoco se pagaron ahora los intereses con el Club de París. Toda esa deuda con organismos son todavía 78.000 millones de dólares. Es decir que tenemos, para dejar de pelearnos, comernos la bronca, que trabajar juntos un largo camino en nombre del país. Si actuamos con inteligencia, aún manteniendo las diferencias. Entonces, lo que sí queremos decir, y creo que lo vamos a compartir, lo que ha sucedido hoy, o lo que vamos a votar hoy, no es un objetivo en sí mismo. En todo caso, nos saca incertidumbre, y nos pone en el desafío de ver si podemos abrir un sendero de crecimiento. En el peor momento, como se ha señalado, no voy a ser repetitivo de cómo cayeron las economías en el mundo, cómo han caído en la región, el propio gobierno habla de un déficit del 10,4%, es decir, vamos a tener un problema como antes del 2015, que no había pandemia, después del 2015 con el gobierno que vino, y ahora cómo estamos. Entonces, tenemos un desafío enorme, no solo en el frente externo, sino también ver si podemos encontrar comunes denominadores, para ver si podemos construir un proyecto de desarrollo estratégico que nos ubique en el mundo, definir tres cosas esenciales. Esto no es un problema de estar en contra del Estado, si es grande o es chico. ¿Qué Estado necesitamos? Para el país que tenemos y el país que nos merecemos, a lo mejor encontramos coincidencias enormes, eso es necesario definirlo. En segundo lugar, ¿cuáles son nuestras vetas competitivas que tenemos en la economía? Y en tercero, exportar, ponerle valor agregado al trabajo de los argentinos. Por supuesto, eso ha acompañado, y nos van a tener al lado discutiendo, ¿no?, sobre la necesidad de saldar la cohesión social, que se termina deteriorando con la pandemia fuertemente, y como bien señaló, creo que el diputado Sarguini hoy, terminaremos cuando salgamos de esta situación de incertidumbre sanitaria, con uno de cada dos argentinos, por lo menos por un tiempo, en situación de pobreza. Entonces, no queremos engancharnos en ninguna pelea tonta, no queremos engancharnos en ninguna discusión, a ver quiénes son los progresistas, quiénes son los retrógrados, lo que tenemos que resolver es si encontramos un sendero de crecimiento, y cuando acierta, y se logra después de una negociación larga, un resultado positivo, no venir a tirarte con una bolsa de piedra, sino ver si nos podemos encontrar ahí, un punto de coincidencia, porque lo que los países desarrollados pueden lograr, aún con los déficits que tiene la democracia, por los efectos negativos de la globalización, es que los grandes temas se resuelven pensando no solo en el que gobierna, sino en que en la democracia hay alternancia, y en el medio está la sociedad, y hay que acortar la brecha de desigualdad. Nosotros hemos acompañado, nos hemos portado bastante bien todo este tiempo. No les pedimos ni que nos feliciten ni nada. Hemos cumplido con nuestra responsabilidad. La primera vez nos llamó el presidente por la pandemia y estuvimos al lado. La segunda vez nos dijo que iba a ser una oferta a los bonistas, cuando comenzó, como dijo el diputado Valdés, en aquel momento. Y la tercera nos dijo que va a ofrecer un plan post-pandemia. Nosotros hubiéramos querido, teníamos una mirada distinta, creíamos que en simultáneo se podía ir trabajando. Bueno, es un derecho que le asiste al gobierno. Estamos esperando. Se necesita un programa, un programa, un plan. No es ser dogmático. En la política uno puede diseñar caminos, y se puede equivocar, pero lo puede explicar, y la sociedad lo puede comprender. Pero lo que no se puede hacer es no tener un rumbo, no dar una dirección nítida, hacia dónde voy, por dónde voy a crecer, qué tipo de Estado voy a tener, con qué grado de inteligencia y qué segmento de la economía voy a promover. Por eso, presidente, hoy fíjese que esta ley, esta ley, que hemos anotado acá, ingresó el 16 de julio, hoy es 4 de agosto, y estamos sancionándola por unanimidad, dejando entre el paréntesis y con las luces apagadas los que se fueron a la banquina durante la sesión más de una vez. Solamente pensando en lo que tenemos por delante, lo que ya hemos batallado en política, lo que seguiremos batallando por encima de nuestras diferencias. Tenemos una deuda moral, tenemos una deuda con el país y con nosotros mismos, a ver si somos capaces de desarrollarlo. Pero no hay concepto de nación que se desarrolle sobre la base de los criterios unívocos de una sola idea y menos de un pensamiento único. Solo el pensamiento plural, el pensamiento crítico, el pensamiento de desarrollo afirmado sobre un valor de instituciones férreas, firmes, y además sobre coincidencias estructurales que no afecten a la sociedad, sino que acerquen el futuro, pueden hacernos en este largo camino que todavía no falta, que hoy comienza con buenas noticias, pero que no termina mañana. Recién, recién estamos pisando las primeras espinas, pero para llegar hasta la cima del Himalaya hay que caminar muy, mucho tiempo para llegar sano, con vida, con los pies, para poder seguir caminando y fundamentalmente con la idea de seguir viviendo y que lleguemos todos y no que lleguen unos pocos. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado Mario Negri.